Pues la matraca empezó como asociación cultural, después ha evolucionado durante varios años a lo que tenemos ahora que es una productora cultural y lo que hacemos principalmente es crear productos culturales, proyectos que nos interesan y que vemos que pueden ser interesantes para el público en general. Tenemos desde festivales audiovisuales, musicales, talleres de formación, ahora mismo yo creo que estamos aglutinando un poco actividades y proyectos culturales en general. Si fue un canal de llevar a cabo todos los planteamientos que teníamos, todo lo que nos quejábamos que queríamos hacer y que se debería hacer, pues dijimos vamos a hacerlo, vamos a intentar llevarlo a cabo nosotros, si podemos. Y por ahora hemos llevado a cabo todos los proyectos, gran parte de los proyectos que tenemos en mente. Ahora mismo hay poco dinero y a través de subvenciones es bastante difícil sacar proyectos, entonces bueno, es un poco arriesgarte a sacar tu producto y bueno, si hay, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con la universidad y gracias a su colaboración pues se pueden ir sacando proyectos y arriesgarte un poco a perder o no perder dinero, pero bueno, si quieres sacar algo es un poco así la forma de trabajar. Son ya tres personas comentadas, Jaime, Sara y yo, los tres magníficos. En principio hemos estado, teníamos dentro del equipo a un creativo que es Jaime, que es el que va dando ideas, nosotros vamos moldeándolas y a partir de ahí hemos estado montando distintos festivales, distintas actividades, una de ellas a la Medeando, por ejemplo, pero a partir de ahí hemos creado otras formas, otras líneas y hemos tenido que hacerlo en nuestro ámbito y lo que hacemos es un poco eso, trabajar dentro de lo que es el ámbito cultural y viendo qué es lo que puede interesar a la más gente y de forma intentamos que sea un proyecto muy participativo. Entonces es que es otra forma de trabajar, intentar buscar ese target del público. No tendría sentido el trabajo de la matraca sin el equipo que lo compone, por supuesto, y en muchas ocasiones sin los voluntarios. Hemos trabajado muchas veces con voluntarios que apuestan por los proyectos porque igualmente creen que son beneficiosos o que les llaman de alguna forma. Y bueno, pues trabajamos así como a golpe de corazón casi. Creo que nos acercamos a la cultura más urbana, entonces trabajamos sobre todo el centro de Sevilla, proyectos que abarcan ahora mismo un poco Sevilla y provincia. Aunque si es verdad que estamos empezando a tener contacto y relaciones con otros proyectos fuera, tanto en España como en extranjeros, ya que tenemos un proyecto que surgió en México y llevamos a cabo un centro cultural allí y bueno, seguimos manteniendo contacto con México y no nos cabe duda de que van a salir más cosas en ese ámbito y en esas zonas. Y esperemos seguir eso un poco, empezar desde aquí, desde lo local hasta lo global. Es verdad que tenemos proyectos como el Future Short o el 48 horas, que son proyectos internacionales que estamos intentando traer a la ciudad y moverla a nivel nacional. La idea es un poco intentar salir a través de subvenciones o proyectos europeos y poder sacar un poco los proyectos propios fuera o proyectos internacionales traerlos para acá. Si algo tiene la matraca es que somos accesibles, es decir, no todo el mundo sabe dónde estamos, nos conocen en el barrio, la gente viene y nos pregunta y en muchas ocasiones también hemos sido soporte de otros proyectos. Para nosotros es muy importante que la matraca se vea como una empresa cercana, comprometida y participativa. La idea es poder conseguir una ciudad más comopolita, más cultural y por supuesto estableciendo contacto con otros espacios, con otros agentes, con otros proyectos, otros colectivos, con los culturales que hay en Sevilla, que hay mucho movimiento ahora y le dejo un poco crear esa red y que se conozca Sevilla no solamente por lo que se le conoce muchas veces que es Semana Santa, Feria, Sevillanas, etcétera, sino que se vea que hay mucho movimiento y que hay mucha actividad y que entre ellos estamos nosotros aquí.